La reflexión de Pampita sobre el amor Separada de Pico Mónaco, la modelo abrió su corazón y compartió un profundo mensaje en su cuenta de Instagram. Léelo, en la nota. La vida amorosa de Carolina Pampita ardoa y no logra estabilizarse. Hace poco, la modelo volvió a separarse de Pico Mónaco y, al parecer, sería definitivo. Luego de pasar el día de los enamorados soltera, la morocha abrió su corazón y escribió un profundo mensaje sobre el amor en su cuenta de Instagram. . Que el amor esté siempre en sus vidas. . . Den más de lo que quieren para ustedes mismos, amen fuerte, hagan locuras por amor. . Abracen a los seres queridos todos los días y mantengan el recuero presente de los que partieron pero seguimos amando más allá del tiempo y la distancia. . . Digan palabras de cariño, besen mucho, entreguen su corazón mil veces, y no tengan miedo. . No hay nada más lindo que amar, reflexionó Pampita junto a tiernas postales con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio. . 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 La reflexión de Pampita sobre el amor. . 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 La vida amorosa de Carolina Pampita ardoa y no logra estabilizarse. Hace poco, la modelo volvió a separarse de Pico Mónaco y, al parecer, sería definitivo. . Luego de pasar el Día de los Enamorados Soltera, la morocha abrió su corazón y escribió un profundo mensaje sobre el amor en su cuenta de Instagram. . Que el amor esté siempre en sus vidas. . Den más de lo que quieren para ustedes mismos, amen fuerte, hagan locuras por amor. . . Abracen a los seres queridos todos los días y mantengan el recuero presente de los que partieron pero seguimos amando más allá del tiempo y la distancia. . . . Digan palabras de cariño, besen mucho, entreguen su corazón mil veces, y no tengan miedo. . . . No hay nada más lindo que amar, reflexionó Pampita junto a Tiernas Postales con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio. . La fuerte reflexión de Pampita sobre el amor, tras haberse separado de Pico Mónaco. . . El día de los enamorados inspiró a la modelo que, para sorpresa de sus seguidores, abrió su corazón y expresó su sentir. . . . Decidieron comenzar el año reconciliados. Para festejar la vuelta, Pampita viajó a Punta del Este con Pico Mónaco. La reconciliación duró poco. . . . Cuando las vacaciones llegaron a su fin, la modelo y el extenista se dieron cuenta de que no podían seguir estando juntos. . Intentaron consolidar la pareja, pero no lo lograron. . 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 Para sorpresa de sus seguidores, la modelo abrió su corazón y expresó su sentir a través de sus redes sociales. . . . Pampita compartió varias fotos que se sacó junto a sus tres hijos en las playas de México. Se los puede ver riendo, caminando juntos hacia la orilla y mimándose. . . Junto a las tiernas postales, la modelo reflexionó sobre el amor en general y enterneció a sus fanáticos. . . Que el amor esté siempre en sus vidas. . . Den más de lo que quieren para ustedes mismos, amen fuerte, hagan locuras por amor. . . Abracen a los seres queridos todos los días y mantengan el recuerdo presente de los que partieron, pero sigan amando más allá del tiempo y la distancia, escribió y agregó. . Digan palabras de cariño, besen mucho, entreguen su corazón mil veces, y no tengan miedo. No hay nada más lindo que amar. . . .